Lucas, vamos a hablar ahora de, a ver, innovación en cuanto a medicina, en cuanto a medicina dental, porque hay un robot que va a aparecer y va a ser protagonista ahora. Es así porque, bueno, no todo está relacionado con lo que es ocio, sino con la posibilidad de aprender en el ámbito de la tecnología este robot dentista, nada más y nada menos, ya haciendo lo que es un acopio de todo lo relacionado a la vida cotidiana de la mano de la tecnología y cada vez con cosas que sorprenden y más. En este caso, bueno, la Universidad de Showa, esto se encuentra en Japón, junto a lo que es también una empresa muy importante de ese país, han desarrollado lo que es este robot dentista con la particularidad que va a enseñar a los estudiantes las reacciones de los niños, como si fuese un caso real de ortodoncia, bueno, con los gestos, las articulaciones y más. En este informe vamos a conocer, ¿te parece, a este robot dentista? Un grupo de estudiantes de medicina en Tokio está practicando procedimientos de emergencia en la máquina llamada Pediarroid. Se llama tratamiento dental pediátrico y no se tiene la oportunidad de practicar, lo que es muy difícil. Incluso existe peligro para el niño si hay un cambio repentino que uno puede expresar si se encuentra bien o no. Este simulador permite el conocimiento y manejo de todo el cuerpo. Es necesario para el entrenamiento. Ella mide solo un metro y medio de pulgada y reacciona automáticamente a cualquier cosa que pueda causar un dolor humano real. En un video se ve al bot que parece venir con una variedad de atuendos, retorciéndose mientras sus ojos se vuelven espeluznantemente hacia atrás en su cabeza. La versión más nueva permite a los instructores usar un panel táctil separado para controlar las funciones corporales, como estornudar, toser y vomitar. El usuario puede enviar señales a los cilindros de aire en las vigas del robot para provocar el movimiento de todo su cuerpo, incluidas la boca y la lengua. Significa que expresa reacciones físicas y expresiones faciales.